hola a todos en este nuevo vídeo les traemos un nuevo producto que nos ha pasado nuestro auspiciado reaction racing para instalar en nuestro auto el onda prelude que se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al time attack en esta oportunidad les vamos a mostrar la barra que vende reaction racing la cual se coloca donde van los cinturones originales del auto y sirve para sujetar los cinturones de carreras que nosotros vamos a colocar en este momento ahora les voy a mostrar cuáles son las cosas que vienen dentro de esa caja para luego mostrar la instalación que vamos a hacer en este caso en mi auto de londra prelude y cabe destacar que es una barra universal sirve para todo tipo de autos y la verdad es que queda bastante firme y de muy fácil instalación ok estas son las cosas que vienen en la caja donde encontramos los pernos el soporte que habéis puesto justo donde va el cinturón de seguridad original en el auto está la barra en la que cruza digamos de extremo a extremo y acá vienen los dos tirantes que van a ser como de barra extensora o de sujeción para que esta barra no baje ni fleste vale entonces aquí tenemos los productos ya fuera de las bolsas aquí tenemos la barra que va a ser como de tirante la verdad es que se ve de muy buena calidad si se fijan ahí trae hilo para poder regular en caso que quede corta estos son lógicamente 2 aquí encontramos la barra donde van a ir los cinturones por ahí van a pasar ya y bueno acá viene todo lo que son los pernos las paletas que van a ir donde van los cinturones más pernos bolillas y la otra paleta todo esto viene en la caja la pintura de la barra está increíble el color es justo el que yo quería así que gracias reaction se pasaron se va a ver muy sutil en el auto ahora vamos a instalarla ok entonces ya tenemos todas las cosas acá lo primero que tenemos que saber es que esta pieza va a ir a ver ustedes le sacan bueno en el caso del prelude es así le sacan esta tapa de centro y ahí aparece el pernito que hay que sacar entonces de esa manera sale toda esta estructura el perno y ustedes tienen que colocar esta pieza una cosa así o la ponen acá y vuelven a pernar todo de nuevo con ésta facilitamos bastante la vida ya chicos les comento que ayer estaba tratando de poner la barra y no pude no pude colocarla fue imposible imposible habían cosas que por un momento pensé que no era tan universal como decían pero se nos ocurrió con panchito sopletear esa pletina mira muestrala esa pletina que va ahí le dimos un poco de ángulo y un poco de masaje le pegamos un poquito para darle un poquito de ángulo esto solamente cabe recalcar que solamente para los prelude cuarta generación porque para los otros autos no van a tener ningún problema respecto a esto que estoy mencionando entonces colocamos apuntalamos digamos el perno dorado que se ve ahí el que va a firmar ese mismo apuntalamos el perno dorado de acá solo no sé uno o dos hilos y dejamos ahí luego de eso apuntalamos este también ya sin apretarlo hasta hasta tope todo esto para tener holgura y poder maniobrar todo lo que respecta a la barra y al final este producto que está vendiendo reaction racing es súper sencillo porque se compone de este fierro las pletinas y los tirantes y eso es todo trae los pernos pasados que van acá un perno allen solo que va acá arriba es solo un perno allen porque esta estructura tiene hilo para recepcionar el perno y acá reutilizamos los mismos que tiene el auto así que no es necesario usar los otros que vienen también en el kit luego teníamos un problema con los tirantes que me topaban acá no me topaban acá ahí exacto me topaban ahí porque porque yo puse puse ese perno el de atrás ya entonces como sea el perno de atrás me topaba en esa parte donde está apuntando panchito y luego panchito dijo oye y si lo colocamos en ese y elegida le dije no no creo que llegue el tirante porque se ve corto pero que hay que hacer bajar la barra o sea darle un ángulo más para abajo en vez de que quede a este nivel lo bajas y ahí te va a llegar a el tirante de hecho prácticamente con ningún hilo para que quede más firme porque esto tiene una regulación también estas son rótulas verdad pancho y esta articulación y esto trae hilo entonces tú este lo puedes girar y mover para regular para dejar este digamos el fierro un poco más alto un poco más bajo y nada pues ya armamos terminamos acá y podemos ver como como quedó la barra mira pancho lo mueve quedó pero que mortal se pasaron los chicos de reaction racing una vez más nuestro auspiciador portándose un 7 siempre nos entrega los productos que traen nuevos tal como la butaca que hemos corrido todo el año con ellos ahora vamos a probar este este nuevo juguete para el time attack la última fecha así que eso pues muchachos los dejamos vamos a seguir trabajando nosotros y demasiado sencilla la instalación de esta barra ya muchachos había algo que se nos había pasado a enseñar que es como tienen que hacer el amarre del cinturón a la barra que va justamente donde están esas ranuras cachito va a explicar paso a paso ya chiquillos tienen que pescar el extremo del cinturón que no va al piloto con el logo hacia adelante obviamente ya entonces la idea es tomar tu pieza y pasarla por la pieza que va al frente no importa da lo mismo en la orientación si es igual luego la pasáis por acá y luego que caiga por aquí cosa que pase por encima de la cinta encima de la pieza del medio entonces uno la cierra un poco muestra como queda así así queda con el logo hacia adelante luego uno la pasa por abajo por abajo y luego uno tiene que repetir la misma forma de que envuelva así a la pieza entonces uno la pasa por acá por abajo de la guía por abajo claro que repita la forma y luego por adelante y la idea es que quede esta pieza lo más pegada a la barra posible entonces uno péscala todo le deja lo más pegada posible y luego toma el extremo y lo pasa envolviendo a esta parte de esta forma muestra un poco más ahí y que pasa hacia atrás por arriba de la guía por arriba claro y esto se instala estos cinturones también los tiene reacción por si acaso en la punta que se ve ahí va el anclaje fácil que es para ponerlos en las argollas este mismo va ahí es tiene la misma forma de cómo se sujeta acá arriba así claro va eso adentro y ahí hay que volar un poco ustedes tienen que sacarlo nada más no hay que cortar ninguna costura no hay que hacer nada solamente desamarrar y suelta la villa para que quede la punta libre y puedan jugar con esa villa que está también en el cinturón más adelante así que eso muchachos esa es la forma espero les sirva en este tipo de video recalcar que todo este tipo de cosas son auspicios de reacción racing los productos los tienen en su tienda así que no duden en compren son bastante, bastante buenos queda muy, pero muy, muy, muy firme ahora vamos a dejar unas tomas del auto por fuera y cerramos el video chao Chau 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 Gracias por ver el video.